Pasó la pelota para Hernández, Hernández para Basualdo, Basualdo para Hernández, buen ataque del zurdo, sale de la derecha, va para el medio, que quite, que quite de Calicky, y la saca Botinieri, y la pelota pasa por Benítez, y Benítez la juega sobre la izquierda para Basán y Basán la tira, se llama Bueno Yasi, sí, 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 no, 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 Nerets, Fernando, Fernando, sí, llega Gol, Gol, Benítez, Gol, de San Lorenzo de Almagro Benítez Nahuel Benítez 4 minutos segundo tiempo en el arco de Juan Agustín García llega la felicidad para San Lorenzo de Almagro en el Diego Armando Maradona bueno fue derechito contra Nereo Fernández pareció que lo gambeteaba pero pareció bien Nereo con todo el cuerpo cabeza incluida alcanzó a rechazar pero de frente llegaba para decretar y para empujar la pelota hacia el arco desguarnecido Nahuel Benítez ahí está Benítez Benítez que te abrazamos todos le dijeron a Nahuel su compañero festeja San Lorenzo sufre Argentino Junior arriba el ciclón abajo el bicho gana el equipo de Madelon pierde el de Borelli San Lorenzo de Almagro 1 Argentino Junior 0,4 minutos segundo tiempo Nahuel Benítez ya había estado ahí en el límite de la posición adelantada Nahuel Benítez Argentinos dio el paso al frente bueno estuvo muy bien Kalinsky estuvo mejor con el pase Nereo estuvo bárbaro y Nahuel Benítez muy atento rebote segunda jugada bien también Lunati que otorgó como correspondía la ley de la ventaja porque la gente del ciclón reclamaba mano del arquero jugada llena de matices y emociones San Lorenzo le pone al partido lo que necesitábamos un gol para que ganen los demás del oro 1 a 0